Hola amigos televidentes, gracias por estar en sintonía de Purísima y Sonríe TV. Bienvenidos a esta nueva edición del resumen semanal del informativo católico correspondiente a hoy viernes 24 de abril. Les saluda Glenda Cepeda. Iniciamos con nuestro segmento del Vaticano y es que en días pasados se hizo público un video del asesinato de 30 cristianos a manos del Estado Islámico y el Papa Francisco ha expresado su dolor por esta triste noticia. El Papa envió sus condolencias al patriarca de la iglesia ortodoxa etíope Abuna Matías por el asesinato de 30 cristianos etíopes a manos de los radicales del Estado Islámico. El domingo hicieron público un video en el que se ve cómo decapitan a 15 hombres y tirotean a otros 15. En su mensaje Francisco expresa su dolor y consternación por este nuevo asesinato contra los cristianos. Mi cercanía y oración están con los cristianos que sufren un martirio constante y cruel en África, Oriente Medio y algunas regiones de Asia, asegura el Papa. También dice que no hay diferencia entre víctimas católicas, ortodoxas o protestantes, porque su sangre es la misma, confiesa a Cristo. Además, pide a los que tienen que proteger a estos pueblos que escuchen el grito del testimonio de estos cristianos asesinados. Y en la audiencia general, el Papa Francisco habló sobre el valor del matrimonio ante la sociedad. Queridos hermanos y hermanas, en la catequesis de hoy hemos reflexionado sobre el segundo capítulo del Génesis, donde leemos que Dios creó al hombre como culmen de toda la creación. En este relato, el hombre aparece por un momento sin la mujer, libre y señor, pero está solo, se siente solo. Dios mismo reconoce que esta realidad no es buena, que es una falta de plenitud y de comunión. Por tanto, decide crear a la mujer. El hombre la reconoce inmediatamente como alguien que le es recíproco y que lo complementa, no como un reflejo o una réplica de sí mismo. Dios deposita en el hombre y en la mujer una confianza plena, pero el maligno pone en su corazón la sombra de la sospecha y la desconfianza, llevándolos a la desobediencia a Dios y a destruir la armonía entre ellos. Su relación empieza a verse asediada por mil formas de seducción engañosa, de humillación e incluso de violencia. Todo esto ha ido aumentando la desconfianza entre ellos y la dificultad de una alianza plena entre el hombre y la mujer, capaz de una relación íntima de comunión y de respeto de las diferencias. Al mismo tiempo, se ha ido desvalorizando socialmente la alianza estable y generadora entre ambos, lo que siempre constituye una gran pérdida para todos. Qué importante es que se revalorice el matrimonio y la familia. El ejemplo de Dios misericordioso, que nunca abandona a la pareja que pecó, sino que cuida de ellos con ternura y amor paternal, debe avivar en los creyentes la vocación y el compromiso de proteger y sostener esta alianza de vida y de amor que Dios ha querido para el hombre y la mujer. Saludo a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España, Argentina y México, así como a los venidos de otros países latinoamericanos, que imitando a nuestra madre, la Virgen María, aprendamos a obedecer a Dios y a fortalecer entre los hombres y mujeres de hoy la armonía primera con la que fueron creados y queridos por Dios. Que Dios lo venía. Dominus Obiscus, et con spirito tuo, sit nomen Domini benedicti, nunca e tusque in seculum, aiuté in nostrumi, nomine Domini, cui feci cielum na eterram, benedictas vos, omnipotens Deus, patas, figlius, ets firitus tan. Amén. Y la Santa Sede ha confirmado a través de un comunicado que el sumo pontífice visitará Cuba en el mes de septiembre. Francisco viajará a Cuba, así lo confirmó hoy el Vaticano a través de un sencillo comunicado. El Papa visitará la isla antes del viaje a Estados Unidos en el mes de septiembre. Se cumplirá el deseo de los obispos cubanos después del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba propiciado por Francisco. Yo creo que todos debemos de tener una gran gratitud al Papa Francisco. Aquí entra también un poquitico de sentimiento si tú quieres, ¿no? Pero si algún Papa tendría que venir a Cuba, aunque sea horas, sería el Papa Francisco. Fue el día del cumpleaños de Francisco, el 17 de diciembre, cuando se anunció que después de 50 años ambos países retomaban los contactos. La aportación del Papa fue decisiva. Juan Pablo II visitó Cuba en 1998 y Benedicto XVI en 2012. Ambos pidieron que Cuba se abriera al mundo y que el mundo se abriera a Cuba. La visita del Papa Francisco se producirá en un contexto diferente tras el histórico restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Después de su etapa en Cuba, el Papa visitará tres ciudades en Estados Unidos. Nueva York, donde hablará ante las Naciones Unidas. Washington, donde hablará en el Congreso y se reunirá con Barack Obama y Filadelfia para participar en el Encuentro Mundial de las Familias. Gracias por estar informándose con nosotros y en nuestras noticias diocesanas. En días pasados, la Pastoral Juvenil Diocesana ha realizado un retiro para los líderes de la diócesis de León. Esto para preparar la próxima Asamblea Diocesana de Pastoral Juvenil. Con el objetivo de fortalecer el trabajo pastoral de los líderes juveniles en la diócesis de León, se ha realizado un retiro para también preparar la próxima Asamblea Diocesana de Pastoral Juvenil. La Casa San Agustín es el lugar de encuentro donde hacen presencia a tres representantes de cada uno de los grupos activos de León y Chinandega, incluyendo la zona norte de la diócesis. Bueno, este retiro surge porque el año pasado nosotros tuvimos cuatro escuelas de líderes, también viendo la necesidad de preparar a nuestros líderes para que puedan llevar también este trabajo, todo el proceso pastoral juvenil. Entonces vimos la necesidad de tener como un reencuentro con ese Cristo que nos enamoró, que nos fascinó, que nos llenó de vida a todos nosotros. Entonces, como siempre, cuando hay un momento que tiene que hacer un stop y decir, pues, señor, aquí estoy, ahora sí ya no estoy siendo líder, sino que también necesito encontrarme nuevamente contigo. Entonces, más que todo es volvernos a fascinar, volvernos a fascinar de nuestro Señor Jesucristo, porque también es una de las metodologías que usa Pastoral Juvenil, que consiste en el fascinar, en el escuchar, en el discernir y en el convertir. El retiro fue impartido por 32 personas que pertenecen a la Catedral de la Diócesis de Jalapa y la Parroquia Señor Crucificado del Hermano País Guatemala. Uno de los responsables nos comparte detalles acerca de la actividad. Es un retiro de carácter kerygmático, ¿verdad? No kerygmático, kerygmático, ¿verdad? Este, el anuncio del kerygma a través de todo el proceso de la historia de nuestra salvación, este, y aparte del fundamento bíblico, el testimonio de lo que Dios está haciendo en la vida de cada uno de nosotros, ¿verdad? Eso. Luego unos talleres que le llamamos Pastoreo, que le permitirán a los jóvenes también irse abriendo, ¿verdad? Ir compartiendo. Luego de escuchar la charla y el testimonio nuestro, entonces, pues ellos de una u otra manera se van a hacer cierto caos en su vida, ¿verdad? A lo mejor cosas que nosotros hemos vivido o la están viviendo, ¿verdad? Cómo el Señor les toca a ellos en su vida y eso es lo que se va a compartir en los pastoreos. Y luego algunos momentos litúrgicos. Durante toda la liturgia del retiro, vamos a ir renovando el sacramento del bautismo y la confirmación. El asesor de pastoral juvenil diocesana en León, habla de las expectativas de este encuentro y sobre el proceso que han llevado los jóvenes con su acompañamiento. A través de todo el proceso que ha hecho a través de la pastoral juvenil latinoamericana y de los distintos encuentros que hemos tenido a nivel internacional y nacional, hemos visto la necesidad de volvernos a encontrar y tener un reavivamiento. un despertar de nuestra juventud para que vivamos esta experiencia de los jóvenes. Durante tres días los líderes juveniles compartieron experiencias del trabajo en sus parroquias, participaron de las dinámicas y sobre todo renovaron su amor a Cristo para seguir sirviendo en la iglesia a través de la evangelización. Les informó Glenda Cepeda. En la fiesta del buen pastor este próximo 26 de abril se realiza la colecta anual a beneficio de los seminaristas de nuestra diócesis. Hemos querido compartirles un reportaje especial del Seminario Menor San Ramón Nonato en esta ciudad de León. El Seminario Menor San Ramón Nonato, ubicado en el centro de la ciudad de León, es la casa de formación para los jóvenes que están en el proceso de discernimiento a la vocación sacerdotal. Su rector, el padre Rafael Moncada, nos detalla en qué consiste el proceso y metodología de formación a los seminaristas, así como también habla del sostenimiento de esta casa. Bueno, en la actualidad nosotros tenemos un grupo de 12 jóvenes que se están acoplando, adaptando a una vida consagrada. Y para ello, pues, contamos con formación, formación tanto espiritual como metodológica. En la formación metodológica, por ejemplo, tenemos sacerdotes de la misma diócesis que vienen a impartirles clase. Todos impartimos clase porque aquí todos somos docentes. Y eso, pues, nos lleva a mejorar la calidad de la enseñanza. ¿Qué les quiero decir con esto? Que, en primer lugar, ellos todos son bachilleros. Al ser bachilleros, ellos tienen una preparación, pero entonces aquí estamos como haciendo, tenemos días asignados que vamos, por ejemplo, a ser apostolados al asilo de ancianos, ¿verdad? Y ellos van, se van una mañana, ahí ayudan a los ancianitos, ¿verdad? A los viejitos, a todas las personas de la tercera edad. Gracias a Dios, nunca nos ha hecho falta nada porque la providencia de Dios está velando sobre esta casa de formación. Y al igual que todas, ¿verdad? Todas las casas de formación, todas tienen sus limitaciones, pero para gloria de Dios, Él no nos desampara. Y, como decimos, pues, lo que entra, sale. Inmediatamente, no hay tiempo de acumular. Toda escuela formadora cuenta con sus normas o reglamento. En el Seminario San Ramón está el padre Pedro Pablo Vanegas, quien es el prefecto de disciplina, cumpliendo con la labor de inculcar el orden a los jóvenes. Además de eso, fomentar el respeto, el orden y la disciplina dentro de la convivencia, ¿verdad? Que ellos tienen aquí en la vida como seminaristas menores. Además también de fomentar en ellos también el área espiritual, intelectual, humana y pastoral. También fomentar el respeto a la fraternidad, ¿verdad? Entre ellos mismos y a la vez que ellos sepan adquirir esos valores. Que estos jóvenes, en este proceso, ¿verdad? En el cual ellos están descubriendo su vocación, sepan en primer lugar orar y escuchar a Dios, ¿verdad? Ya que aquí ellos están recibiendo una pre-preparación para llegar el año que viene, si Dios quiere, ¿verdad? A su año propedéutico y posteriormente al seminario mayor. También la dirección espiritual es uno de los elementos que no pasa desapercibido, pues tienen al padre Vicente Vanegas, a quien los seminaristas tienen mucho cariño y respeto por ser su guía espiritual. La diócesis de León actualmente cuenta con 12 muchachos en este seminario y logramos saber de las impresiones y experiencias de dos de ellos en su discernimiento vocacional. Hago una invitación a todos los jóvenes que sienten el llamado del Señor, que aquí es un lugar, un espacio para descubrir si es su verdadera vocación. Si el Señor los ha llamado, pues que lo confirmen en el seminario menor para resentirse realizado. Bien, aquí en el seminario tenemos fases, nuestras partes tanto espirituales, humanas, intelectuales. En las espirituales, pues, está la Eucaristía, nuestras oraciones personales y nuestras oraciones comunitarias. En tanto, en la parte intelectual recibimos las clases que nuestros profesores, algunos sacerdotes, vienen aquí a compartirnos de su enseñanza hacia nosotros. Y en la parte humana tenemos nuestra formación como comunidad, nuestra formación como personas y formación sacerdotal. Que nosotros queremos ser sacerdotes y tenemos que ser personas generosas y de buen corazón. El domingo 26 de abril, Fiesta del Buen Pastor, se realiza una colecta extraordinaria para ayudar al sostenimiento del seminario y así cumplir con los pagos de los servicios básicos de la casa formadora. Con la ayuda de los seminaristas mayores y menores que se distribuyen en las parroquias de la diócesis para dar testimonio de su discernimiento y así motivar a las personas para que sean colaboradores de su formación. Finalmente recordamos a todos los sacerdotes para que este domingo muchos seminaristas no podrán llegar a las parroquias y donde no lleguen ellos puedan traer su colecta aquí al seminario menor donde recibiremos esa bendición de parte de todas las parroquias para la formación de los seminaristas de nuestra diócesis de León. Con cámara de Fernando García les informó Glenda Cepeda. Una cantante católica panameña visitará nuestra diócesis y brindará un concierto a beneficio de nuestra hermana Radio Magnífica. La cantante católica panameña Linette Hughes, quien integró el Grupo Bendición de Panamá con la dirección espiritual de Monseñor Rómulo Emiliani, ahora como solista visitará en estos próximos días nuestra diócesis con un concierto a beneficio de Radio Magnífica. Venus Real, locutora de nuestra hermana Radio Diosesana, nos da detalles de este evento. Ella estuvo integrando el Grupo Bendición de Panamá, del cual pues era guía espiritual Monseñor Rómulo Emiliani. Ahora ella se separó del grupo, ya tiene muchos años de ser solista y este próximo domingo pues viene a deleitarnos con sus alabanzas que por cierto pues tiene de todo género, merengue, de todo y sobre todas las cosas pues que se van a ir a gozar y a la vez colaborar con nuestra Radio Magnífica. Cancha del Colegio Sagrado Corazón de Jesús de la Parroquia San Nicolás de Tolentino, Barrio Laborío, a partir de las 6 de la tarde y la ofrenda es de 20 Córdobas. Ha sido del conocimiento de toda la feligresía de León y Chinandega que Radio Magnífica está actualmente con cobertura limitada. Aprovechamos nuestra visita para aclarar las razones de esta situación. Claro que sí, hace como unos 5 meses bajaron el transmisor del Cerro Casitas donde estaba ubicado. Allí la radio tenía un alcance total, llegábamos hasta la zona norte del país, Matagalpa, Chinotega, Estelí y no se diga los pueblos del norte que corresponden a la diócesis de León como Somotillo, Villanueva, San Pedro del Norte, todo esto. Entonces al bajar el transmisor debido a que Telcor dice que está haciendo una interferencia con la comunicación aérea porque ellos tienen una base de comunicación aérea en el cerro, entonces tuvo que bajar el transmisor y está ubicado aquí meramente en los estudios de la radio. Entonces lo que se pretende es comprar equipos nuevos para ver si es posible que una vez llevándolos al cerro estos equipos nuevos no hagan interferencia con la comunicación aérea. Entonces, y aparte de eso que tantos gastos que se hacen aquí, la luz sale carísima porque los transmisores consumen demasiada energía eléctrica, son como 9 mil, 10 mil córdobas al mes los que se tienen que pagar de energía eléctrica más lo que es teléfono, bueno, una serie de gastos que se dan aquí en la radio y en todos los medios de comunicación porque los aparatos consumen mucha energía, como les decía. Entonces, para todo esto necesitamos la ayuda de los mismos hermanos de la iglesia, de los mismos hermanos católicos para que nos ayudemos todos y la radio, pues los medios de comunicación sigan siempre llevando esas buenas nuevas. Son muchos los testimonios que existen a lo largo de los 15 años que la radio ha venido evangelizando y acompañando a los católicos de esta diócesis. Es por ello que necesita del apoyo de todos para poder seguir adelante en su obra y el concierto del INET es una de las oportunidades para dar nuestro granito de arena. Les informó Glenda Cepeda. Nuestros hermanos de Purísima TV de Corinto nos entregan el siguiente informe acerca de los preparativos de la próxima Feria Gastronómica del Mar, este próximo 25 y 26 de abril. La tarde del día 20 de abril arribó a nuestro puerto la embarcación Miravalles P23. Esta era la encargada de realizar la pesca para la ejecución de la 19ª edición de Feria Gastronómica del Mar. El coordinador Ervin López y unos colaboradores de feria fueron quienes hicieron el recibimiento de toda la carga. Gracias a Dios todo bien, en lo de la navegación, el tiempo para poder navegar, la pesca, excelente. No podemos quejarnos. Bueno, la verdad que nuestras expectativas eran superar la meta del año pasado, era traer aproximadamente unas 14.000, 16.000 libras de pescado. Lamentablemente tuvimos algunos atrasos y contratiempos. En nuestro país hay una veda de por vida, la cual prohíbe pescar dentro de las tres millas náuticas. Y el permiso que nos dieron a nosotros fue muy claro y específico, no podíamos violar esa ley. Entonces, al violarla, nosotros estamos anuentes a que nos multen la embarcación, me quiten mi licencia como capitán. En este caso y en este aspecto, el camarón costero está dentro de las tres millas y nosotros tenemos prohibido poder realizar la pesca en ese lugar. Entonces, por eso nuestras expectativas no fueron satisfactorias. Bueno, nosotros realizamos una pesca de 3.500 libras, pescado incluyendo pargo, robalo, ruco, pehoja, 231 libras de camarón blanco y 145 libras de chacalín. Debido a escasez de combustible, esta no pudo cumplir su estadía de cinco días navegando en alta mar, por lo que la pesca fue un poco menor a la de los años anteriores. Sí, en primer lugar fue porque el permiso se nos vencía el 21, o sea hoy, ¿verdad? Entonces no nos podíamos pasar. Segundo, porque el combustible era muy poco. Esperamos que para el próximo año apoyen más a la iglesia para poder realizar esta obra de caridad hacia los pobres. Entonces, con un poquito más de combustible, ese fue el único atraso. El cargamento de la pesca fue trasladado hacia el patio de la Casa Cural de nuestra parroquia, donde feligreses miembros de algunos ministerios y comunidades se dispusieron a seleccionar las especies y guardarlas en refrigeración para así poder ser entregado a los diferentes sectores. Con imágenes de Felipe Ramírez, reportó para Canal 41, Yesenia, Corea. En la semana de oración por las vocaciones, Ingrid Rivas de TV Merced nos ha preparado el siguiente reportaje. Hemos preparado este póster que ya se ha distribuido en las 27 parroquias que tiene nuestra diócesis y en todas las comunidades. Además, se ha llevado a lugares públicos y también en las congregaciones. Eso es lo primero que, como una ambientación a esta semana. El día propiamente que la iglesia propone para orar por las vocaciones es el domingo 26 de abril, Día del Buen Pastor. Pero nuestra diócesis, como lo dispone en el sínodo, en una de sus disposiciones dice Realícese la semana de oración por las vocaciones del tercero al cuarto domingo de Pascua. En nuestra diócesis de Matagalpa, ¿cómo ha ido cada año fortaleciéndose en cuanto a las vocaciones? Bueno, se ve no solo al promover las vocaciones, sino los mismos jóvenes cuando terminan el proceso que ingresan muchas vocaciones. El año pasado teníamos 15 jóvenes, este año teníamos 25 jóvenes, dos ya han abandonado el seminario y en este momento tenemos 23 jóvenes. Tenemos 11 en el introductorio, tenemos 31 entre filosofía y teología ya en el seminario mayor. Entonces se mira, ¿ven? Que el trabajo de los sacerdotes, porque son 5 sacerdotes en las 5 pastorales que tenemos haciendo las promociones vocacionales. Y estas promociones vocacionales se hacen los últimos viernes de cada mes en cada zona pastoral. Pero esta semana, ¿ves? Como lo pide la diócesis, como lo estamos promoviendo y como pastoral vocacional, toda la comisión estamos preparándonos en torno a esta semana. Cada día habrá una programación, tanto en la radio y en la televisión, de las diferentes congregaciones y también del seminario, que pues compartirá lo que es la vida consagrada, ya que en este año el Papa Francisco lo ha dedicado a la vida consagrada. ¿Aproximadamente cuántas congregaciones cuenta la diócesis de Matagalpa? Esa vocación que han tenido de servir a nuestros señores. Bueno, la mayoría está aquí en la ciudad, pero andan como casi por 10 congregaciones que hacen acto de presencia. Entre una, la que tienen más años, que han cumplido 100 años de presencia en Nicaragua y 75 años el año pasado. La Josefina, están las misioneras de la caridad y la providencia aquí en la ciudad, pero también están las hermanas de la encarnación, están los hermanos franciscanos, ¿verdad? Están los hermanos franciscanos de la renovación que está en el convento, pero también está de otra congregación que poco a poco se ve y se oye decirnos Tradame de Namur, que trabaja con familias especiales. Después tenemos las Clarizas, que son de vida contemplativa, en Darío. Tenemos las Alcantarinas en Río Blanco y también en Sébaco. También tenemos las hermanas de Karen la Caridad de Santa Ana, con los niños especiales, ¿verdad? Y el Instituto en Darío y los ancianos también en Darío. Entonces, es decir, hay acto de presencia de los hermanos y hermanas serbian que están en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, también en Matiguaz. ¿Cuál ha sido ese mensaje de su santidad el Papa Francisco durante esta semana de la vocación y que ustedes y nuestra diócesis de Matagalpa lo están transmitiendo a todos los consagrados? El mensaje del Papa ha utilizado el éxodo. Y el éxodo, dice el Papa, es como lo dice la historia, y él mismo lo explica en su mensaje, es de salida, del salirse y el vocacionado, es decir, en primer lugar, sale, deja a su familia, deja a su familia y va hacia otros pueblos, hacia otros lugares, hacia otras culturas. No de salirse de sí mismo, sino de salir, ¿verdad? Al encuentro a los hermanos, ir a los otros, eso es lo que dice el Papa y lo menciona como hicieron los profetas, Moisés, Isaac, Jacob. Estoy a la puerta y llamo Esperando a que me abras Ábreme que quiero ventar Estoy a la puerta y llamo De esta manera hemos concluido este resumen semanal Agradecemos a todos ustedes por habernos acompañado Les invito a seguir en sintonía de la programación de Purísima y Sonríe TV a través del canal 98 de Telecable Contamos con su fiel sintonía en una nueva edición Se despide de ustedes Glenda Cepeda